... Canelo, ahí está. Ibai, me ha llevado a Canelo, nos pusieron… ¡No! No, no, no. Oye, por favor. Oye, ¿quién está poniendo esto? ¿Qué es Martino o Morena? ¿Qué es esto? No, no. Oye, por favor, el titular… ¡No le saquen fotos! El titular de realización. ¡Quítenle ese titular, hombre! A Canelo le tengo mucho respeto como… Como boxador, hombre. Está viejo, por favor, Ibai. Quedas a chumar y vas a terminar, ¿eh? Estamos acá… ¿Te apareció un audio solo? Veo que dice Canelo, mensaje de audio. Dije, mierda. ¿Cuánto escaló esto? La mierda que la parió. ¿Te han mandado un audio? No tenemos los cascos. ¿Cómo? ¿Te han mandado un audio? Sí, sí, sí. Sí, sí, me mandó un audio. Ostras, hostia. Yo ni miro ni Instagram esta noche. Ni Instagram ni Twitter, ¿eh? Ufa, ufa. No, no, no mire nada porque te va a mandar. ¿Sabes lo que yo te dije? Lo que me dijo fue así, para que entienda Chicharito, que es lo que le dije. Me dijo… Pinche cabrón, pues me gustabas culero. ¿Eso te dijo en el audio? Bueno, podía ser peor. Sí, eso me dijo en el audio. Ah, no, bueno. Podía ser peor, ¿eh? Podía ser peor. Sí, le dije, mirá, señor Canelo, otra vez, le dije… Muy bien, empezar por ahí, Kun, bien. Claro, porque señor Álvarez, ¿viste? No da, es como me diga el señor Agüero, mejor decime el señor Kun, queda medio divertido. Entonces le dije, señor Canelo, escúchame, le digo, me parece que te estás equivocando, y le digo, no lo conoces a Leo, me parece que en ningún momento está pisando la camiseta de México, en el vestuario se suele dejar la cosa. Le expliqué un poco y le dije que, por favor, que reconozca que al final también él se equivocó. Y me puso, respeta mi opinión, o sea, como que quería que respete la opinión. Y yo le dije, ok, bueno, está perfecto. Perfecto, o sea, yo defiendo a Leo porque es mi íntimo amigo y claramente yo respeto tu opinión y vos respetas la mía. Y quedó, me puso como mano para arriba y mano para abajo, me puso. Como que ni fu ni fa. Bueno, bien y mal. Exacto, exacto.